Amigas, amigos, el sonado y tan esperado Mundial de Fútbol ha llegado a su fin. Podemos hacer una síntesis en cuanto a los sentimientos que este evento ha despertado. Van de la alegría, el gozo, el reclamo, el enojo, la tristeza, el llanto. Según a cada uno le haya ido en la fiesta, es el sentimiento más intenso que ha vivido. De todas maneras, este acontecimiento nos abre la puerta a un tiempo que considero yo que es muy favorable, el tiempo de las vacaciones. ¿Por qué digo que es favorable? Porque en el tiempo de las vacaciones nosotros podemos, por así decir, apaciguar nuestro ánimo, rompiendo la rutina, el acelere que llevamos en nuestra vida, y podemos entrar en otra dinámica, quizá de mayor reflexión, quizá de mayor apertura, a reflexionar y analizar los acontecimientos de la propia vida, de nuestro propio entorno, de nuestro país, y podemos también ubicar cuál es el momento de nuestra existencia. También el tiempo de vacaciones nos ofrece la posibilidad de conocer nuevos sitios, nuevos lugares que tal vez no hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer. Nos abre la posibilidad de entrar en contacto con amigos que hemos dejado de ver, aunque nos comuniquemos con ellos, tenemos la oportunidad de verlos y encontrarlos personalmente, encontrar familiares, seres queridos que por el ritmo de trabajo o de la escuela no se pueden frecuentar. En el tiempo de vacaciones tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestros familiares y seres queridos. Pero también el tiempo de vacaciones nos ofrece favorablemente la oportunidad de entrar en nosotros mismos en una dimensión que se llama la espiritualidad. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la verdad de nuestra relación con Dios, decimos Dios, o con la trascendencia? Porque no podemos negar que esta es una dimensión de nuestra personalidad y de nuestro ser. Que necesitamos trabajar, necesitamos atender y necesitamos darle tiempo. Las vacaciones nos ofrecen la oportunidad de revisar, profundizar, acrecentar nuestra espiritualidad. Conocer más a Dios a través del estudio y meditación de su palabra. Conocer más nuestra fe a través del estudio y profundización del catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, que lo tenemos muy a la mano. Profundizar en nuestra fe haciendo espacios de meditación, de oración y participando en reuniones, en encuentros, en convivencias de carácter espiritual. Está bien, el Mundial se fue, el Mundial pasó, despertó en nosotros una gran gama de sentimientos, pero están las vacaciones, se nos ofrecen como un tiempo favorable para acrecentar y mejorar nuestra vida. Así se las deseo, que sean unas vacaciones sanas, que renueven su ánimo, sus fuerzas para enfrentar las necesidades de la vida diaria con mayor vigor y entusiasmo. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias!